Se celebra una vez más el Día Mundial del Agua. Esto debe ser más que una buena intención. El agua en toda cultura hace parte de los mitos fundacionales. Colombia es uno de los negros territorios del mundo con mayor recurso de agua. Pero esa riqueza no llega a todos los colombianos. Departamentos como La Guajira, Chocoba o PES presentan desabastecimiento en el servicio de agua. Si no se cuida el agua, no se cuida la vida. También, alguna vez leí que cada vez que una sociedad sacrifica sus territorios vitales, estará sacrificando también su vida. La salud pública tiene un rol protagónico para minimizar las inequidades, implementar estrategias como la promoción y la prevención en salud, fortalecer las políticas de saneamiento ambiental, promover la gestión y uso eficiente del recurso y el pensamiento ecológico debe tener un lugar preponderante en la formación en salud. La sociedad colombiana debe pensarse como lo hacen los mitos fundacionales, donde cuidar el agua es cuidar la vida.